No, 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 no te vayas por Chacá, esto está en el rey, pecado, ahí vamos. Me voy a desmayar, te pido en esta zona, me levanta un paso, descanse de media hora. Tengo el aire prendido, frío, no siento nada, si está colado, me avanza, Dios mío, ¿qué va a pasar? Me voy a desmayar, te pido en esta zona, me levanta un paso, descanse de media hora. No sé qué es lo que pasa en el vigo a vos, se vino, parece que hay un carro que da un polga. Me voy a desmayar, te pido en esta zona, me levanta un paso, descanse de media hora. La cola no camina y estoy sin gasolina. No bajaré por la quinta, que es por San Martín, me voy por la contamina. La cola no camina y estoy sin gasolina. Mira quién está allá, parece no ser fina, se le quedó el carro y es por gasolina. No se puede, 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 no se puede. Mira, el carácter no se puede ya, no 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 no. Mucho calor, mi mamá, mucho calor. Mira, el capullo, mientras ella quita mis 5 ofures. ¡Suscríbete al canal!